Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, un nuevo capítulo de su programa favorito, Gótica Magazine Más que Estilo Somos Tendencia, a través de www.radiohoy.cl y también por Zapping TV Canal 194. Hoy, y después de muchos meses, estamos nuevamente reunidos con nuestro querido amigo desde El Salvador, Los Ángeles de Rupert. Querido amigo, ¿cómo estás tanto tiempo? Un saludo para todo Chile, qué bueno estar nuevamente, parece que fue ayer. Sí, y los meses pasaron muy rápido. Muy rápido, el año ya vamos a la mitad, ya vamos a la mitad. De hecho, tenemos un programa muy interesante ahora, ¿verdad Carlitos? Vamos a ver, vamos a dejar que la gente escoja una carta. Vamos a hacer un programa muy interactivo con ustedes, nuestro querido público de Gótica Magazine. Sí, hoy vamos a ver las energías que nos quedan, porque ya estamos a mitad de junio, entonces vamos a pasar un poquito lo que queda de Géminis, y nos vamos a ir relleno con cáncer, con consejos por signo, y vamos a hacerlo con tres cartas a elección. Así que usted prepara. Tres cartas. Escoge la carta, pick a card. Vamos a tener tres. Tienes que pensar en la uno, en la dos, o en la tres, o en las tres, si te parece. Es libre albedrío. Maravilloso. Vamos a comenzar. Comencemos de inmediato. ¿Con quién comenzamos, Carlitos? Vamos con los primeros del Zodíaco, Aries. ¿Qué pasa con este señor de Aries? Piensen en las tres cartas. Piensen en la carta uno, en la dos, o en la tres. Los que pensaron en la uno, muy interesante, te sale el dos de espadas, por la pantalla verde casi no se ve, pero te sale el dos de espadas. ¿Qué vemos en el dos de espadas? Hay una decisión que tomar, hay una situación en la cual te tienes que sentar a evaluar algo. También es descubrir la verdad de una situación. Es el momento para descubrirlo, sentarte y a lo mejor hacer planes o tener claridad con respecto a un tópico. Eso es lo que dice la primera carta. Esto podría tener que ver contigo mismo, porque te sale el emperador, que es Aries. También tiene que ver con trabajo o con algo que te da seguridad. También podría ser un aspecto que tiene que ver con un exesposo, un padre o una figura de autoridad. Eso es para los que cogieron la carta número uno. Los que pensaron en el número dos. Pensaron en el número dos. Wow, tenemos el ancestro estelar. El ancestro estelar está hablando de contacto extraterrestre. Si tienes pensamientos en los sueños con respecto a otras existencias, a otras realidades, a otros guías, este es el momento para conectarte. Esta es la carta que habla de eso. Dice, sigue la voz de tu alma, Aries. También tenemos... Es como el momento de expandir las fronteras. Expandir las fronteras y también crear con base a eso, porque también te sale la emperatriz. La emperatriz, crear es conectarte. La carta de la emperatriz es el amor, es la conexión, es la abundancia, pero es también la creación. Entonces hay una situación que tiene que ver con tu espiritualidad, con la jerarquía cósmica, pero en base a crear o a traer amor a la tierra, si lo quieres ver desde una perspectiva mucho más amplia, una misión mucho más amplia. Eso sería la carta número dos. ¿Y la tercera carta para Aries? La tercera carta para Aries, te sale la carta del valor. Esta es la fuerza. Tienes que tener el valor y la fuerza en este mes. Puede ser que vas a estar muy fuerte, que tu salud se va a fortalecer, que vas a tener el apoyo de alguien para ejecutar cualquier acción. Y también te sale, mira, la carta de la creatividad que acaba de salir dos veces. Muy interesante. La emperatriz te vuelve a salir en esta baraja. Entonces estamos hablando que si tú escogiste la número tres, que esta es la número tres, por cierto, estamos hablando de mucha fuerza, mucha fuerza para conocer a alguien, mucha fuerza para la salud, para el trabajo, para el valor o incluso para la maternidad o el amor. Es un mes en el cual también tu sexualidad se incrementa. Mira, qué grandes consejos. Un consejito astrológico voy a dar yo. Aries, no seas tan impulsivo hombre o mujer con el signo Aries. Eres demasiado ansioso. Palma las ansias. El planeta se está moviendo a tu favor. Tú no lo sabes, pero el planeta se mueve a tu favor. Vamos con el mejor signo de todos. El mejor signo de todos. Piensa en la número uno. Más encima estamos con Júpiter en Tauro. Entonces, como mejor aún. Júpiter en Tauro. Júpiter en Tauro. Vamos bien. Vamos bien con los tiempos, sí, ¿verdad? Por supuesto. Pero mira, te sale el siete de espadas. Cogiste la número uno, te sale el siete de espadas y te sale el reina de bastos. ¿Qué significa esto? Que posiblemente hay que tener cuidado con alguien en el trabajo. Esa es la primera. Mira, posiblemente alguien podría estar haciendo algo a tus espaldas o podría estar generando cizaña. Eso es por un lado. El otro lado es, si tienes algo en mente que deseas hacer para crear algo en el trabajo, algo que te da un poco de miedo, temor, que no has probado, pero lo estás pensando, este es el momento para arriesgarte y hacerlo. Este es para los que escogieron la número uno. Tauro, también podría ser que hay una persona del signo de fuego que no es muy confiable en tu vida. Eso está hablando. Ah, puede ser. ¿Y qué pasa con la carta número dos? Los que escogieron la carta número dos, te sale el águila. Vamos a ver, para verte mejor. El águila. Y dice, mira, el mismo águila te dice, observa desde una perspectiva más alta. Tauro, este es un buen consejo, mira, observar desde una perspectiva más alta. Y se está refiriendo a el trabajo. Puede ser el trabajo, puede ser un descanso. Cuando vemos las cosas desde lo alto, desde una perspectiva más alta, desde la sabiduría del águila, posiblemente nos esté invitando a, quizás ya pusimos demasiada energía en algo, entonces es el momento de descansar. Por otro lado, podría ser, amplía la perspectiva de aquello que quieres lograr y lucha por ello. Ese es el nueve de bastos, que es la luna en Sagitario. Ese es para los que quieran la número dos. Sí, la luna en Sagitario. Eso te iba a consultar, Rupert, que el nueve de bastos a mí me da como a entenderle que el nueve representa a Sagitario. Entonces yo me guío más por la casa. La casa nueve, sí, la casa nueve, exacto. Que puede ser el extranjero, puede ser, ampliar la perspectiva con respecto a servicios online, podría ser, porque hay una conexión internacional en ello. Estudiar algo, estudiar algo, si quieres ampliar la perspectiva. Espalda tu horizonte. Espalda tu horizonte y estudia algo que sea provechoso para ti. Sí, y los que escogieron la cartita número tres, con Oshosen, veamos, Oshosen, muy interesante, este es muy bueno, el nueve de oros, prosperidad, lujos, salud, buena salud, este es el nueve de oros, aquí se llama madurez, que la fruta ya está lista para cosecharse. Para sacarle el árbol. Para sacarle el jugo. Ah, sí, maravilloso. Para sacarle el jugo a la fruta. También te sale el loco, va acompañado de esta carta, que es que tienes luz verde como para disfrutar lo que ya lograste, que lo que quieres completar se va a dar de una manera satisfactoria, que vas a gozar de buena salud, o que tienes, dentro de tu perspectiva quizás, llegar a la meta y conseguir algo que te hace sentir como el loco, muy feliz. Por otro lado, te está diciendo que es el momento de madurez. Es un momento de madurez como para estar seguro de cuál decisión vas a tomar, aunque sea arriesgada, tienes la seguridad de hacerlo, y si lo tienes en mente, hazlo. Eso es lo que dice. Maravillosos consejos con tus cartas, querido Rupert. Y le añado que Júpiter está en Tauro. ¿Y qué pasa con Júpiter en Tauro? Lo que hace Júpiter con Tauro es decirle a Tauro, amigo mío, todo lo que deseaste tú alguna vez en la vida, aquí lo tienes, pero ahora tienes que saber administrarlo. Y cuando lo administras bien, sacas un restito para pagar todo lo que tienes que pagar, otro restito para disfrutar. Tauro tiene que sí o sí disfrutar de la vida. Si no disfruta, lo vemos como un toro murrado, muy peleador con el entorno. Eso es lo que pasa cuando un Tauro no disfruta de la vida. Y lo tercero, ya que sacamos para pagar las cuentas, para disfrutar, tenemos que sacar un restito para ahorrar. Eso es lo que nos pide Júpiter en Tauro, porque Júpiter amplifica todo. Y en esta amplificación de todo hay que empezar a agarrar y a guardar. He escuchado que te pasa factura al final. Es como que te da todo, pero luego te hace como un examen final ya cuando pasó el tiempo. Es como que, ¿cómo utilizaste esa energía? Es como lo que ocurre en Instagram. En Instagram tú cuando ganas muchos seguidores, Instagram llega a un punto en el que hace filtro. Y te elimina los falsos, te elimina los que no te van a aportar. Eso es lo que hace Júpiter. Te da todo y después empieza a filtrar. Esto te sirve, esto no te sirve. Esto te sirve, esto no te sirve. Es lo que pasa con Júpiter. Júpiter, eso es lo que hace. Y este, mira, este año en lo particular, desde mayo del 2023 hasta mayo del 2024, está Júpiter en Tauro. Entonces, todo este año tenemos que, ya no tenemos que cosechar. Ahora tenemos que sembrar y administrar. Esa es la mejor recomendación que puedo darle para los taurinos como yo. Buenísimo. Ahora vamos con el signo de cumpleaños. Géminis. 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 Tres cartas. Escoge, piensa en la uno, piensa en la dos o piensa en la tres. Esta es la número uno. La número uno, te sale el cuatro de copas, que es una carta de la luna. Esta es la luna en cáncer, que nos habla de lo emocional. ¿Cómo estamos emocionalmente? Para algunos podría ser que están pasando por una tristeza. El consejo sería que, con el nueve de oros que acaban de salir en el signo anterior, que tengas seguridad en ti mismo. También podría estar hablando que una situación económica se va a solucionar. Algunos podrían estar pasando por alguna racha económica y están tristes, entonces te está diciendo que se va a solucionar. Por otro lado, si es algo existencial, emocional, podría estar diciendo que este es el momento para aprovechar estar solo. Quizás algunos tienen una ruptura emocional o de pareja, entonces este es el momento para estar solo. Eso es lo que está diciendo. También está diciendo que hay un valor que tienes que encontrar en esa situación para seguir adelante. Que puede ser tu autoestima, puede ser lo que ya tienes. A veces sirve mucho hacer como un inventario de las cosas. Ese es un ejercicio de agradecimiento. Esa es la carta número uno para Géminis. En tu cumpleaños, felicidades. ¿Qué pasa con la carta número dos? La número dos, veamos. ¿Qué te dice? Estos son los ancestros, el chamán. Mira qué bonito te sale el chamán. Esta es la magia. Este es un curandero. Dice, confía en las fuerzas superiores. Este es un consejo para ti. Los chamanes representan en los ancestros. Pueden ser una figura que cuida de ti. Puede ser una figura que tuvo poder en el árbol genealógico y que ahora te está diciendo que tienes que sacar esa fuerza interna que viene desde tus antepasados. También se complementa con el gran maestro. Dice, aprende de las experiencias espirituales. Este se parece a Jesús. Entonces, es esta combinación. Lo que cogieron los dos es, uno es la fortaleza que ya viene en tus genes, que es el chamán, que cura, que te da la guía, que podría ser representado incluso por una persona que va a aparecer en tu ámbito, que puede ser una persona muy poderosa. A lo mejor no va a aparecer con plumas ni con disfraces, pero es una persona muy poderosa. O te está diciendo que saques al chamán en ti. Por otro lado, este maestro que parece Jesús, que te dice que aprendas de las experiencias espirituales, te está recordando que lo espiritual también cuenta, que no importa la religión, que practiques, que recuerdes, que lo espiritual también sana muchas veces. Es el chamán y el maestro a la par. Eso podría ser. Esa es la carta número dos. Oye, qué buenas cartas las dos. Porque el chamán, es como que el chamán te viene a identificar con tu lado oculto, con tu lado oscuro, pero también con un lado potenciador, pero no para ti, para los demás. El chamán viene a sanar porque el chamán viene con una trayectoria de vida. El chamán por algo es chamán. Es como, en el sentido muy sagitariano, es el tipo que va a descubrir el mundo y en base a su descubrimiento logra sanar a los demás. Es como una especie de quirón. Exacto. Y Jesús es como lo aprendido. Jesús podría ser lo aprendido. El contraste de lo que ya se trae o el potencial de quien te puedes convertir. Un maestro. Un maestro. Son cartas de maestría. Y la tercera, veamos, los que cogieron el número tres, Géminis, te sale momento a momento, que es el dos de oros. Para algunos es un tiempo en el cual debes de comenzar a hacer las cosas, no quedarte solo con la imaginación, sino que debes de empezar a dar el primer paso para comenzar algo, para poner una idea en marcha, para arriesgarte. Esta es una carta que habla que posiblemente vas a estar muy ocupado haciendo muchas cosas a la vez, pero que es necesario hacerlas para traer un balance en una situación. Va acompañada del agotamiento, que es el nueve de bastos otra vez. En este caso es, podría ser, lo que han escogido esta combinación es que llegó el momento para decidir, por ejemplo, dejar un trabajo atrás, para bajarle ritmo a cómo estás trabajando, o ponerle más ritmo. Podría ser los dos, le bajo o le subo el ritmo. O sea que voy a iniciar algo para conseguirlo hacer, aunque me agote, pero voy a tener esa satisfacción. O posiblemente es que debo de comenzar a tomarme las cosas con calma para no agotarme y tener un periodo de calma. Y para los cumpleaños, veamos, saquemos una, una neutra para los cumpleaños, para todos, una extra. Te sale el caballo de Gabriel, este es el caballo de bastos, que es una carta bonita, que te invita a tomar un nuevo rumbo en tu vida, a entusiasmarte. Puede ser que llegue alguien, incluso a tu vida, que se enamora de ti, a lo mejor no se compromete, pero sí está hablando de mucho fuego. Dice, seguro, entusiasta, valiente, carismático. Es el momento de actuar, Géminis. Gran pasión por una causa, saber instintivamente qué hacer. Este es el caballo de bastos. Entonces tu cumpleaños te está diciendo que te energetices, que aproveches este periodo para tomar decisiones distintas, que te diviertas o que te enamores de la vida, que no, significa eso miedo para ti, arriesgarte. Sí, maravillosos consejos para Géminis. Voy a tratar de hacer el abogado del diablo para Géminis. Géminis es un signo mal catalogado por las demás personas. Géminis, la base del signo Géminis es que Géminis tiene que pasarlo bien. Si no lo pasa bien Géminis, empieza como a mirar para el lado, a buscar a otra distracción, porque se aburre Géminis. Entonces a Géminis siempre hay que tenerlo constantemente divirtiéndose, que lo pase bien. Si no, tienden a ser infieles. Ojo con lo que les digo. Géminis es característico de un signo infiel. ¿Por qué es? Porque se aburre rápido. Como es el día de la comunicación, tiene que ser todo rápido. Aquí, ahora, me aburrí, me cambio. No, Géminis, tienes que mantenerte ahí. Constante. La constancia. Un consejito. Vamos con el próximo signo, que es cáncer. Cáncer, los próximos cumpleaños casi. Unos días va a estar el sol entrando en tu signo. Vamos a concentrarnos en la carta 1, en el set 2 o en el set 3. Entonces, para los que se concentren en el set 1, muy interesante, te sabe el caballero de copas. Esto puede ser un enamorado que llega, puede ser una oportunidad que te brinda la vida. Vemos como a un marinero muy coqueto ahí. Sí. Puede ser que tú te das a valer en ese sentido emocional o que llega alguien que se enamora de ti o que tú te empiezas a enamorar de la vida o algo creativo. También esta figura puede representarte a ti como una persona creativa. Una persona que se está divirtiendo con lo que hace. Podría estar hablando del trabajo, podría estar hablando de, en general, de la vida. Va acompañada de la sota de espadas, que pueden ser nuevas comunicaciones, mensajes, pueden ser proyectos, puede ser que vas a entablar una comunicación con alguien. Si estás entablando una comunicación ya con alguien, que es una comunicación nueva, esta se puede convertir en una relación muy fuerte, dice. O sea, de la fuerza, o muy apasionada, o muy apasionada en tu vida, también podrías tener una persona, no necesariamente un amante, que te puede ayudar a generar un proyecto, a darte ideas o simplemente apoyarte. Si lo estamos viendo desde un lado existencial, este es el momento para sacar todo aquello que esté engavetado, esos proyectos, esas ideas, y sacarlas al mundo con la fuerza del león que tenemos acá, que es la creatividad prácticamente. Exactamente. Eso es para los que cogieron la número uno, el set número uno. La número uno. Ahora vamos a la número dos. La carta número dos. El número dos, sí, que también es un poco más, este es el amor, veamos, eso tienden a ser cartas del amor, las que vamos a ver ahorita. Ah, mira, sí, te sale el ocho de oros, que es el sol en Virgo. Esto es dedicarte a algo. Puede ser tu rutina de vida, puede ser los que están buscando trabajo, esta carta te está diciendo, vas a encontrar trabajo. Para los que posiblemente han estado mal de salud, esta es una carta que dice, vas a gozar de buena salud. Está trabajando una persona en un andamio, para algunos puede ser un trabajo de pareja. Estaba acompañada con el tres de copas, que aquí se llama Comparte el amor, Share the Love. Habla de felicidad, habla de fiestas, habla de conclusiones finales con una gran satisfacción. También habla de reuniones, habla de compartir el amor, de disfrutar. Eso está diciendo. Entonces, los que cogieron el set número dos, podría estar hablando que este es el momento para hacer algo bonito en tu vida, para disfrutar el trabajo. Ojo, si estás esperando el resultado de un trabajo que has estado haciendo, eso te está diciendo que va a concluir satisfactoriamente. Muy bien. Sí, o que en una fiesta o reunión también puedes encontrar oportunidades laborales con el emperador. Interesante. Claro, los signos de cáncer. Voy a dar un sit-sit como muy gracioso. Los signos de cáncer son fanáticos de hacer cosas en el hogar. Por ejemplo, hagamos una fiesta, ya, yo pongo la casa. Un cáncer. Siempre es un cáncer. No le gusta salir de su zona de confort. Al contrario, invita a todos los amigos, vamos para la casa, vamos para la casa. Muy edareño. Aprende a salir cáncer. Entretienen también. Estando en la casa, entretienen, cocinan, bebidas, de todo. Es cierto, te sientes como que fuera tu hogar de repente, como que ¿a qué hora me voy a ir de aquí? Eso es muy canceriano. Es muy canceriano. Veamos. Ese cáncer tiene que salir del hogar. ¿Y por qué? Porque si no, ahí se va a enmohecer. Es que cuando se quedan mucho en el hogar, no consiguen evolucionar, no consiguen ser ellos. Su zona de confort. Exacto. Si ven absorbidos por el entorno, los demás familiares que existan ahí. Exactamente. Las inconclusiones de la familia, las cargo yo. Es cierto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Sí. Vamos con la tercera carta. La tercera carta. Te sale la reina de oros, que es el florecimiento. Si tú escogiste ese número tres, te sale la carta de la reina de oros. Es muy interesante porque habla de dinero, habla de salud, habla de una madre protectora, que puede ser tú, puede ser un negocio que se manifiesta. Y sale el seis de copas. Este seis de copas podría estar diciendo como combinación que hay una situación laboral o de dinero que se presenta ante ti como un regalo de la vida. Podría ser eso. Por otro lado, es que este mes es un buen mes para hacer las pases, ya sea entre madre e hijos o entre hijos y madre. Eso está diciendo porque definitivamente es una carta de maternidad y de hijos. Aquí se llama sueños. Por otro lado, te está diciendo que tengas cuidado en quién inviertes, si es algo amoroso, en quién inviertes la confianza. Que tiene que haber una dosis de enamoramiento, pero también tiene que haber una dosis de realidad. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que advierte esta carta. Y por otro lado, podría ser lo que dije antes, que se concede una situación económica que te favorece. O que llega un dinero o un negocio que te hace sentirte mucho más estable con respecto a tus hijos, tus proyectos o invertir en ello, en el hogar, como ya dijimos. Maravillosas las cartas para el signo cáncer. Si usted quiere saber sus signos y viene de Leo en adelante, va a tener que esperarnos unos minutitos porque vamos a una pequeña pausa comercial. Pero ya regresamos con nuestro queridísimo amigo desde El Salvador, Los Ángeles de Rupert, viendo qué se nos viene para esta mitad de mes y todo lo que viene de cáncer en adelante. Vamos y regresamos de inmediato. Se los prometo. Vamos y regresamos. Si lo somos tendencia, a través de www.radio.cl y también por Zapping TV Canal 124. Hoy nos reunimos con nuestro queridísimo amigo desde El Salvador, Los Ángeles de Rupert, para ver lo que nos queda de junio, la energía de Géminis y lo que va a empezar a pasar en julio con la energía de cáncer. En esta oportunidad, la modalidad es tres cartas. Ya pasamos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y ahora vamos con el rey, Leo. ¿Qué pasa con Leo? Tres cartas. Piensen en tres cartas. Tres cartas. Número uno. Veamos, sí, la número uno, dos y la número tres. Los que escogieron la número uno, es muy interesante, te sale el nueve de copas, la carta de la felicidad. Hay algo que deseas hacer, sí. Hay algo en lo que te tienes que enfocar o es el momento para enfocarte en algo que siempre has querido hacer, algo que te trae mucha felicidad, algo que le da sentido a tu rumbo. Puede ser un estudio porque te sale la sota de oros, vemos a un chico que está con muchos libros, es decir, está recopilando información, está finalmente refrescando sus planes, sus proyectos, se ha comunicado con alguien, está estudiando una situación. Entonces, la combinación de estas dos cartas indica que hay un momento de renovación con respecto a tu felicidad que involucra una nueva actividad, un nuevo estudio, un nuevo proyecto o que estás arrancando como para hacer tangible o empezar a poner el primer pie para concretizar algo que te hace muy feliz o que te va a hacer muy feliz en el futuro. Ese es el primer set. ¡Qué bonita la primera carta! ¿Qué pasa si yo o la persona que es el diseño Leo escoge la segunda carta? ¿A quién es la opción? Aquí está la opción. Te sale el tres de oros, reach out, y te sale el dos de oros, encontrar el balance. ¡Ah, mucho oro! Sí, mucho oro. Si lo pusiéramos en orden sería el dos de oros y luego el tres de oros. Pero no ha salido así, sino que primero ha salido el tres de oros y el dos de oros. Quiere decir que para concretizar algo tienes primero que poner en balance un montón de situaciones. Eso es lo que está diciendo. O sea, que te ha saltado un paso probablemente. Eso es lo que indica, que te ha saltado un paso y que este es el momento de, para conseguir la ayuda, para un trabajo, para concretizar una situación. Este es el momento para ir en todos los detalles, hacer todo lo posible por ver qué es lo que está mal, qué es lo que está bueno. Hacer una evaluación. Por eso dice que se encuentra un balance, el dos de oros. Y con respecto al tres de oros está diciendo que lo puedes lograr, pero son cartas de inicio. Son cartas que, por ejemplo, si estás pensando en el trabajo, es una carta que dice, mira, por el momento vas a empezar a trabajar o las cosas se van a empezar a mover poco a poco, despacio. Si podrías hacer una relación y escogiste la número dos, está diciendo que las cosas ahorita están un poco en desbalance y que necesitas hablar con la persona, comunicarte o expresarte. Estamos hablando de una situación económica. Aquí te está diciendo que las cosas van a empezar a moverse, pero que tienes que buscar el apoyo de alguien o alguien te va a ayudar a encontrar ese balance o generar ese cambio en tu vida. Ese es el set número dos. ¿Y qué pasa con la carta número tres? Para el número tres te sale el diez de copas, el diez de copas, lo vemos aquí, que es la carta de la armonía, la felicidad, la familia. Es una carta muy bonita porque te está augurando que algo del pasado ya hay que soltarlo con el ocho de copas, la carta de soltar. Algo que te mantenía posiblemente triste se soluciona o que vas a pasar a una fase de mucha más estabilidad emocional con tu familia que en una situación se va a solucionar. Finalmente vas a llegar a ese punto de solucionar, finalmente vas a llegar a ese punto de solución, de soltar algo. Es como cuando este Júpiter en Pisces, si no me equivoco, Saturno en Pisces, perdón, es el que viene a poner orden. Sí, ahorita está Saturno en Pisces. Es el que viene a poner orden en tu campo emocional, en tus inseguridades. Entonces le pone una dosis de concretizar. En otro aspecto de Saturno en Pisces es vamos a hacer que el sueño que tenías engavetado se cumpla o vamos a hacer que aquello que está disperso empiece a tomar forma, que puede ser una familia o tu propia felicidad. Eso está diciendo algo te ha dejado atrás, algo te está invitando a la vida a dejar atrás algo o algo te ha dejado atrás. Mira qué importante. Voy a dar tips para la tercera carta de Leo. Sí, sí, sí. Saturno en Pisces tiene la metodología de como Highlander, viene a cortar cabezas, a sacar lo malo, a sacar sobre todo a los chantas. En Chile se ocupa mucho el término chantas, es como la persona que habla mucho y no hace mucho. Eso es como un chantas. Y Júpiter en Pisces lo que viene a hacer es como a todos estos que hablan y polulan hablando de que lo que yo digo es la verdad, Júpiter en Pisces dice, no, este amigo no dice la verdad y miren, aquí está su verdadera cara. Eso es lo que hace Júpiter en Pisces. O sea, Saturno en Pisces. Y eso es lo que tienes que hacer tú, querido Leo, en la tercera carta. Cortar cabezas con los falsos. Buenísimo. Vamos con el signo más inteligente del Zodíaco, Virgo. Virgo. Saludos a Caro. Saludos a mi amada mujer. Está como buena Virgo, como buena Virgo está trabajando. Siempre. Está trabajando, yo estoy trabajando con ustedes. También. Mi ascendente. Los que escogieron la carta número uno, recuerden, tenemos set uno, dos o tres. Los del set número uno, finalmente es la justicia. Esta es la carta de la verdad, la justicia. Es resoluciones. Finalmente, las de espadas. Con los amantes. Que es una carta de Géminis. El sol está en Géminis ahora. Entonces, ¿qué te dice? Que se llegó el momento para solucionar una situación. Que se hará justicia con respecto a algo que mereces que llegue. Que finalmente se ha hecho justicia en una relación. Que necesitas hablar con la pareja. Que si hablas con la pareja, vas a tomar una decisión muy acertada. También está hablando que la verdad llega en una pareja. La verdad llega en una pareja. La conversación necesaria llega en la pareja. En fin, es una carta, es una combinación muy bonita. Porque las de espadas hablan de verdad, justicia, transparencia. Es incluso cortar cualquier cosa negativa. Los amantes. También podría ser que algunos inician una comunicación con alguien que podría tener un potencial de pareja. O de verdadero amor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puede conquistar a un virgo? Mira. Cuidándose con los virgos. Aunque yo lo tomo más como la justicia. La justicia que llega y te dice, toma, toma, te lo ganaste. Ese es el número uno. Con tanto fuerza tiene su recompensa. Ahí está. Tiene su recompensa. ¿Y la carta número dos? Sí. La carta número dos habla de la recompensa. De la recompensa que te trae el seis de bastos, que aquí se llama creer y tener éxito, que es la carta de la victoria. Y el cuatro de espadas, que aquí se llama respira. Respira hondo. ¿Qué está hablando esta combinación? Por un lado está diciendo que en lo que creas vas a alcanzar, con esa carta del seis de bastos, que tienes toda la victoria para lograrlo. Sabes que, aunque no estábamos hablando del segmento anterior, del set número uno, esta carta también tiene de los enamorados. Entonces, sigue estando la misma migración para Virgo. Entonces, ¿qué dice? Que estés tranquilo, que vas a lograr lo que tanto has trabajado por, o que la victoria llega según lo planeaste con el cuatro de espadas. Por otro lado, otros podrían estar planeando vacaciones. Podría ser un tiempo para tomarte un espacio muy beneficioso para ti, para disfrutarlo, para tomarte un tiempo libre, para meditar muy bien las cosas. Eso está diciendo con el cuatro de espadas. También está diciendo que la meditación te trae muchos beneficios, si es que la practicas o no la has practicado. Y, por otro lado, también te está diciendo que puedes estar tranquilo con la decisión que has tomado, o que vas a tener éxito con respecto a algo. Estés tranquilo y en paz. Mira, qué importante. Esta es la segunda carta, ¿cierto? Esta es la segunda carta. Mira, la segunda carta nos da mucha información. ¿Qué pasa con la tercera carta? La tercera también nos ha quedado atrás con el rey de oros, que es la abundancia. ¡Oh, qué buena carta para Virgo! Sí, Virgo. Se han portado bien. Virgo se ha portado bien por alguna razón, porque te sale también el nueve copas, que es Júpiter en Pisces. Este es el Júpiter en Pisces. Este es el Júpiter en Pisces. Este es el Júpiter en Pisces. Esos son los sueños que se hacen realidad. Sí, los sueños que se hacen realidad. Todo lo que mereces llega. La abundancia, los sueños que se hacen realidad, la estabilidad. Los que escogieron este set de cartas, por ejemplo, si estamos hablando de salud, dice que vas a gozar de buena salud durante este periodo. Por otro lado, podría estar hablando de dinero. Un negocio, un trabajo o un dinero llega y que te hace muy feliz. También podría estar hablando que es un momento de mucha prosperidad y abundancia ganada y generada a través de tu propio buen carno. Eso es lo que dice. Por otro lado, estaría hablando que llegó el momento de ocupar algún recurso económico como para solventar, construir un sueño o algo que tú deseas. Otros podrían estar hablando de apoyar una causa. Por eso es que esta carta es la del padre, dice. Podría ser el apoyo, apoyar una causa o finalmente disfrutar los frutos de tu trabajo. Eso es lo que dice. Un consejo para Virgo, astrologicamente hablando. Virgo tiene el concepto de la perfección en la vida y todo tiene que ser perfecto. Virgo, te tengo una pésima noticia para tu perfección. La perfección no existe. Lo que buscas tú está solo en tu mente. Deja que la mente huele porque nada es perfecto. Eso es como cuando vienes y le revientas el globo a alguien. Es como que, ¡ah, po! Es como, Virgo, te tengo una buena noticia. La perfección no existe. Y Virgo, ¡no! ¿Por qué? Sí, y eso me pasa, sabes, que conozco gente Virgo y como mi signo solar es Pisces, es decir, están en la misma polaridad. Por un lado es que yo soy el otro polo de esa verdad y por otro lado es que yo ya pasé por eso. Entonces estoy adelantando de que no funciona. Ah, y otro consejito, mira, y esto se extrapola porque Virgo es la inteligencia en esta realidad pero nos suelta el control. Y Pisces, por otro lado, suelta mucho el control que igual lo vuelve a controlar. Quieren volver a tener el control y lo que les dice a los dos es como, suéltalo acá y suéltalo acá y deja que la vida haga su trabajo. Simple y sencillo. Vamos con el siguiente signo, querido Rupert, los regidos por el signo del Libra. Tres cartas. Libra, el set número uno, muy bueno, se te concede algo con el set de bonos. Muy bien. Está dando y recibiendo y el juicio, el juicio. Se puede conceder algo si te salió este set y lo escogiste, es porque finalmente llega un dinero, llega una resolución, llega un apoyo. Puede ser incluso resolver algo judicial. Si te fijas, los libras siempre están envueltos en situaciones judiciales o de papeles o de relaciones interpersonales, que es lo que habla precisamente su casa. Entonces, eso está diciendo que se favorece algo, que va a llegar un dinero que es justicia para ti, que vas a estar cubierto en una situación, puede ser monetaria, puede ser a través de un regalo. El apoyo de alguien también está hablando de una comunicación muy importante que viene a apoyarte durante este tiempo con el juicio. Eso es estar estable y estabilizado. Son cartas muy bonitas estas. Los que escogieron el set número uno. ¿Qué pasa con el set número dos? Oh, los que escogieron el set número dos te está invitando a que hay dos cartas pisianas. Te salió el colgado. Hablando de piscis, te salió el colgado. Observar, se llama acá. Y confrontar, que es la luna. Entonces, ¿qué está diciendo? Los que escogieron estas dos cartas está hablando de interiorizarte, porque pisis es la energía de interiorizarte. Es la energía de, si tienes temor sobre algo, es, bueno, lo voy a sacar. Voy a ver qué es lo que está sucediendo. Esto a lo mejor no es la realidad tangible. Tengo que indagar qué es. Por otro lado, la luna está hablando de los miedos. Quizás tengo un miedo, tengo que ver las cosas desde otra perspectiva. Para otros podría ser un mensaje de cautela. Es decir, mira, si tienes alguna adicción o si estás sobrepasándote con algo que te puede atar, tienes que tener cuidado con esa luna. Por otro lado, podría estar hablando de una madre que necesita de ti o que una madre está enfrentando algo. También podría ser un momento en el cual con esa carta del colgado es de observar las cosas desde otra perspectiva. O sea, podría estar hablando de soltar algo, podría estar hablando de sanar algo inconsciente, terapia. Yo siento que esas dos cartas son una combinación súper psíquica para ti, que está hablando que no tengas miedo, que enfrentes tus temores, tus miedos, o que saques la intuición a relucir para que te ayuden algo. ¿En qué podría estar ayudándote? El ocho de bastos, mira, esta es una carta extra para que no se queden con esa energía. Está diciendo que hay cosas que desestaculizar, que puedes lograr salir de ahí si te comunicas con alguien o si detectas en dónde es que estoy atorado en este momento. Esta es una carta que augura éxito, por cierto. ¿Sabes? Bonitas cartas para el signo de Libra. Lo malo que es el signo de Libra es que como Libra es la balanza, Libra es el tú y el yo, todos los signos y toda la persona con el signo de Libra en su sol siempre va a tender a tomar la decisión no por ellos, por la otra persona. Siempre en Libra le vas a decir, ¿qué decisión tomas tú? Lo que diga él. Así. Y la decisión la tiene que tomar Libra. Libra, tienes que aprender a tomar decisiones por ti mismo. ¿Cómo se hace eso? Hay una fórmula, se la podemos dar por interno, pero es muy simple la fórmula. Así que Libra, aprende a tomar la decisión y no preguntes tanto a los demás. Pregúntate más en tu interior, en tu corazón. Bueno, a propósito de... Sí, perdón. A propósito de... No, a propósito de la intensidad del corazón y la emoción, vamos a los signos intensos. No, pero faltaba la carta número 3. Ah, la carta número 3. Sí. ¿Qué pasa con la carta número 3, Libra? No se desconecta de lo que estabas diciendo porque habla de la voz interior. Ah, lo bueno. Sigue tu intuición, Libra. Sigue tu intuición. Tu radar, este es el radar interno. Mira. Esto es como cuando uno tiene mucha confusión, uno tiene que decidir algo. Definitivamente Libra siempre está sobrepesando las cosas. Entonces, esto te está diciendo, Libra es el momento de que escapes de ese ruido externo, que te interiorices, que probablemente te contactes con algún pariente que ya esté desencarnado, que te puede dar este suspiro, este aliento, este consejo a nivel interior. También puede ser tu propia maestría. Ajá. Y te viene con la aventura, que habla de que es el momento para escuchar esa voz interna y resetearte. Aquí hay una persona, un pequeño niño que va pasando un portal hacia la aventura. O sea, que no temas. Mira, cartas muy pisianas. Sí, cartas muy pisianas y del radar, que también independientemente del signo, esto te está invitando a que escuches tu radar, tu sabiduría interna. También es el momento, los que escogieron esta, esto puede ser, es el momento para poderse embarazar, para algunos, porque es la maternidad. También la suma acerdotisa habla de la maternidad, que es un buen plan o un buen momento para embarazarse. Entonces, si ese es tu plan, también podría estar hablando que algunos están pasando por un júbilo o de alegría con respecto a un tema de maternidad, o que también podría estar hablando de los estudios. Que inicies algo que a ti te genera entusiasmo o algo nuevo. Si estás escogiendo o estás pensando, quizás debería estudiar esto, debería estudiar eso, quizás esté el momento para hacerlo, querido Libra. No lo pienses tanto, Libra. Lánzate a la aventura. Libra se queda pensando. Ah, esto lo puedo hacer. Ah, sí, esto también lo puedo hacer. Y se queda de ahí. No pienses tanto y concreta más. Vamos con la intensidad pura. Scorpio, ¿qué pasa con Scorpio? Tres cartas. Tres cartas. No sean tan intensos, por favor. Tres cartas para Scorpio. Los que escogieron el set número uno, veamos. Te sale el rey de copas, que es la seguridad emocional, la estabilidad emocional, el amor, una pareja. Y te sale el sol en Géminis, que es el diez de espadas. Esto está hablando, es bien interesante, siempre hay como ese tipo de lectura, ¿no? Esto está diciendo que hay una situación emocional que se acaba, que está cerrando un ciclo emocional, que probablemente estás enfrentando tener que hacer un cierre, puede ser un cierre a través de una pareja, puede ser algo que te inestabiliza emocionalmente, es algo que tengo que abordar, traer a la luz, es algo que tengo que decidir. También está diciendo que probablemente alguien no es muy fiel contigo, o que la situación de la pareja se ha convertido en algo muy volátil, en lo cual las cosas se toman erróneamente, o no hay un momento para hablar y discutir realmente de la verdad. Eso podría estar hablando. Y por otro lado, si es una carta positiva, si le ves el lado positivo, podría ser que estás a punto de conocer a alguien Géminis, que puede traer encanto a tu vida. Eso podría estar hablando también para los Scorpio. Ese es el 7 de copas y el 9 de oros. Aquí está diciendo que llegó el momento de tomar una decisión con el 7 de copas, tenemos muchas opciones, entonces hay que escoger una, no hay que quedarnos en la neblina, hay que dejar la indecisión atrás, hay que mostrar seguridad, porque lo que sea que vas a escoger, escoger, perdón, promete tener abundancia o una recompensa muy bien merecida, como dice aquí, hay unos lingotes de oro en la foto, en el dibujo, en la ilustración, que habla de que lo que sea que escojas, lo vas a obtener. Por otro lado, está diciendo que es el momento de cuidar muy bien tu riqueza, tu presupuesto, tus bienes, para, si estás pensando en utilizarlo en algo, es el momento como para utilizarlo realmente y escoger de buena forma. Eso está diciendo, eso es para los que escogieron la carta número 2. Para los que escogieron la carta número 3, te sale el 10 de oros, que es la familia. También podría estar hablando del legado familiar, dinero, herencias y el 2 de espadas. Algunos podrían ser que van a enfrentar un juicio o una situación legal con respecto a una herencia. Recuerda que la casa de Scorpio es la casa de las herencias, del dinero de los demás. Podría ser eso. Por otro lado es, tengo un dinero, porque si te fijas ya teníamos antes el 9 de oros y ahora tenemos el 10 de oros, llevas con una secuencia. Tengo dinero y no sé en qué utilizarlo. O tengo un problema familiar, entonces debo resolverlo. Cuando sale el 2 de espadas ahí es porque tú tienes la habilidad, con el 4 de oros, ese es para aclarar, tienes la habilidad como para ayudar a alguien, para resolver una situación de una forma segura, para salirte de tu propia forma de pensar, o sea, que no tienes que ser muy obtuso. Por otro lado, también estaría mencionando que alguien de la familia necesita ayuda, necesita ayuda ahorita, quizás ayuda material o con el apoyo de cualquier sentido. Eso está diciendo, con el 4 de oros. Mira, qué interesante. Scorpio, un consejito para ti. No te tomes nada personal, porque Scorpio, todos me atacan a mí y todos quieren algo conmigo. No, Scorpio, no, no te lo tomes tan a pecho, Scorpio. Suelta, suelta la intensidad, suelta el drama. Ándate a tu Sagitario. ¡Ah, me voy a decir tu Sagitario! ¡Vamos con Sagitario! ¡Tres cartas para los Sagitarianos! ¡Vamos, Sagitario! Piensa en lo que yo saco las cartas, piénsalo. Piensa, piensa, Sagitario. Pasa algo de Sagitario, que Sagitario no quiere volver al drama. Por eso está así, todo el drama. Así, sí, vamos para allá, sí, vamos para acá, sí. Y no quiero ir, pero a todos les digo que sí, porque no quiero volver al drama. Interesante. Aquí te salen los que escogieron al número uno. Está hablando de que hay una búsqueda. Mira, si estamos hablando de una pareja, en el sentido del amor, podría ser que hay un momento en el cual tú sientes que empieza a construirse algo con una persona que acabas de conocer o que algo promete funcionar como pareja. Es muy interesante eso está diciendo. También para otros es un momento en el cual vienes de un momento de inestabilidad, pero las cosas empiezan a funcionar y logras tu cometido. Eso es lo que está diciendo. Esto puede ser respecto a una relación o con un trabajo. Eso es lo que escogieron en la carta número uno. Es bastante abstracto, pero podría estar relacionado. Si, por ejemplo, si fuese el trabajo, está diciendo que las cosas han estado moviéndose muy deprisa, pero que de repente empiezas a encontrar la estabilidad o la colaboración de los demás hacia tu persona. O que encuentras también como apoyo por parte de alguien en el trabajo. Si fuera el amor es lo que dije anteriormente. Si fuese el dinero también. Que hay un arreglo o una situación que empieza a movilizarse o cambia drásticamente y las cosas empiezan a funcionar a tu favor con resoluciones posiblemente judiciales. Mira, súper buena la carta de Sagitario. Sí, el primer set, el segundo set, te habla de, te salieron tres cartas, por cierto. Te está hablando de un momento en el cual una situación triste o que te tenía un poco inestable emocionalmente empieza a solucionarse. Puede ser a través de un juicio, puede ser que llega la buena racha a través del juicio que aquí se llama Renacer Blossom o Florecer, mejor dicho. Y también te sale el Simply Love, que son hijos, es el seis de copas. Está hablando de que si te sientes inestable o te has estado sintiendo inestable, si no has hablado con una persona, es momento de hacerlo y abrirte a ser muy honesto con lo que vas a compartir. Por otro lado, si has estado siendo como testigo de una situación emocional que le está sucediendo a un hijo o una persona cercana que te importa, este es el momento en que se resuelve la situación. También podría estar hablando que emocionalmente tú empiezas a estabilizarte emocionalmente. Posiblemente venías de una tristeza, lo digo por el cuatro de copas que sale acá, que venía, como que es la base de esta tirada. Pero sí, en general es una carta en la cual hay una resolución al final del día. Hay una resolución, hay una situación con hijos o simplemente es el amor que se resuelve. Puede estar hablando incluso de un juicio o de un dinero de manutención. Y el ser número tres, es agitario. Hay que definir todo. El ser número tres también está hablando de resoluciones a un nivel en el hogar, porque te sale el carro. También está diciendo que las cosas, o van a haber personas que te van a guiar con el 3D bonus, te van a guiar a, si es una situación circunstancial, podría ser que los guías te van a ayudar o vas a tener el apoyo de un guía espiritual para que te des cuenta de algo. Puede ser que vas a recibir una comunicación, que te vas a enterar de una situación, que vas a llegar a la verdad, o que algo se resuelve en el hogar, en tu entorno de la casa o con tus familiares cercanos. Eso está diciendo. También para algunos podría ser que es un buen momento para hacer un viaje importante de trabajo o también podría estar hablando de cambio de locación o una situación que había en el hogar se resuelve. Eso está hablando. ¿Qué importantes cartas salen en Sagitario? Vamos a ir a la segunda. Le salieron bastante... No, ya están, ya están las tres. Ahí están las tres, perfecto, Sagitario. Siempre tienes que confiar en ti, en tus habilidades y cualidades y lanzarte a la aventura. Es el consejo astrológico para Sagitario. Ahora vamos con los complicaditos del Zoyaco. Son complicados los Capricornios. Ah, los Capricornios, sí, sí. Capricornio. Y lo estoy viendo en las cartas también. Tres cartas para Capricornio. Piensen en sus cartas, Capricornianos. Piensa, piensa. El Zed número uno. Esta es una carta profunda. Vamos a ver una carta profunda. También es como una chamada. Mira, es una nativa. Tiene un búho, tiene un águila y tiene un cervatío. Dice, la guardiana de los animales, confía en tus instintos. Eso está diciendo, por un lado. Y esta se ve complementada con el 10 de oros, que es la familia. Entonces, si escogiste esta carta, te está diciendo un ancestro que recuerdes que tus preocupaciones, como decíamos, a veces no tienen una raíz en donde aferrarte, en donde voy a encontrar la seguridad. No necesariamente está en el dinero, dicen. Por un lado, también está diciendo que tu familia es lo más importante en este momento. Por otro lado, está diciendo que el valor de algo que tú necesitas adquirir, esa confianza se va a dar a través, puede ser de un negocio o de un dinero o de una herencia. Eso está diciendo para los coquieron el número uno. También se ve complementada con el 9 de bastos, que habla de una lucha. Quizás para algunos es que tú has estado luchando por una situación familiar, entonces llegó el momento en el cual tienes que dar ese último paso. Algunos podrían estar sintiéndose congelados de no avanzar, no tomar esta situación, mejor me encierro, pero esto te está animando a que veas las cosas desde otra perspectiva y que lo hagas por tu familia o que también confíes en tus instintos para generar ese negocio o llegar a esa ganancia. Eso depende de qué estés pensando en este momento. Si fuera una relación también emocional, podría estar diciendo que es un momento de evaluación. Si estás muy cansado en esta relación, hay que evaluarla o tomar la decisión adecuada y tomar la confianza para tomar esa decisión. Los que escogieron el set número dos, también te sale el hogar. Te sale el hogar o el carro. Move. Move es moverte. Te sale el 6 de bastos, que también es creer y tener éxito. Y te sale el 4 de copas, que es la tristeza emocional o la inestabilidad emocional. Que está diciendo que llegó el momento para los que escogieron este set que tomen el carro o el toro por las riendas, como se dice, o el carro por las riendas, que tomen una decisión, que no tengan miedo en tomar una decisión que va a solucionar algo que te está afectando emocionalmente. Eso está diciendo. También para otros es que las cosas se van a empezar a mover en el hogar, en la casa, o que te vas a tener que mover o ir de una casa o de una situación como para solucionarla emocionalmente. O te está diciendo que no huyas de una situación emocional en este momento, que tengas la confianza de que la puedes solucionar. Mira, todo lleva a Capricornio al hogar y a sanar la relación que tuvo en el hogar. Sí. Porque ese es el eje de cáncer, ¿verdad? Ese es el eje de cáncer, que es el hogar. Sí, y esta es la luna en cáncer, por cierto, esta carta que vimos aquí es la luna en cáncer. Sí, entonces estaba llamando ese eje. Para otros, los que escogieron el número tres, está hablando de los amantes, los amantes, está hablando de aislamiento, que es una persona que está muy fría, que necesita solucionar algo, que está sufriendo o que se ha aislado de algo y tener una nueva visión que también es el colgado, perdón. Entonces está diciendo, los que escogieron este set es que hay una decisión que tomar con los enamorados. Hay una decisión que tomar, hay que tomar un camino distinto al que usualmente has tomado, hay que tomarte el tiempo. Esto es como cuando uno, el colgado, está colgado, pero porque las circunstancias lo han llevado a tener que tomar esa pausa necesaria para solucionar algo, para salirte de algo, un temor, algo inconsciente, un sacrificio, incluso podría ser un karma acumulado de otras vidas. Esto te va a ayudar a generar, salirte de un sufrimiento, solucionar una situación emocional que te ha estado afectando. También podría estar diciendo que llegó el momento de sanar, que llegó el momento de sanar, que el amor sana, dice, el amor sana, o que confíes en alguien que te puede ayudar a derretir ese hielo y ver la vida desde otra perspectiva, mucho más mágica. Por otro lado, podría estar hablando que algunos necesitan tomar terapia espiritual o consejería, tanto de astrología o de... O tuya, Rupert, con el tarot, sí. Es que resulta que Capricornio se echa todo el peso a los hombros y lo que tiene que aprender a ser Capricornio es hacer lo que dices tú, querido Rupert, que es a pedir ayuda. Capricornio, aprende a pedir ayuda porque no puedes llevarte todo el peso tú solo. Muchos capricornianos o con energía de Capricornio tienen problemas así como heavy metal en la espalda. Porque se echan todo el peso a los hombros y no es su responsabilidad. Busquen ayuda, busquen terapia. Rupert tiene todas sus terapias, nosotros tenemos todas nuestras terapias, busquen, pidan ayuda. Ese es un gran consejo que le podemos dar nosotros dos. Vamos con la energía de los locos y diferentes. Acuario. Acuario. ¿Qué pasa con Acuario? Tres cartas. Sí, tres cartas para Acuario. Definitivamente en una de los que escogieron el set número uno sales en tu propia carta porque es el siete de espadas. Este es Mercurio en Acuario. Aquí es buscar la verdad. Mira, para algunos te sale el siete de espadas, te sale el tres de bastos y te sale la justicia. Quizás algunos están ahorita en un momento de evaluación de sus relaciones. Puede ser que estoy descubriendo cómo son mis relaciones en este momento o te están diciendo en este momento, por ejemplo, si tú preguntaras cómo estoy ahorita en este momento con mis relaciones, te están diciendo que tienes que ser muy honesto con respecto a qué es lo que quieres lograr y lo que quieres alcanzar en una relación. Ese es uno. Si fuese una situación, por ejemplo, monetaria, está diciendo que tienes que arriesgarte a tomar un camino que a lo mejor no es el camino más conocido, pero que te puede llevar a lograr alianzas con personas o socios. Por otro lado, si estuviéramos hablando de dinero, es un momento en el cual también hay como mucha inseguridad con respecto al dinero, pero que este se tiene que dar a través de, puede ser, contratos, regresar papeles, negocios. Es decir, yo lo que siento en esta tirada es que hay una como responsabilidad que se te invita a tomar con el haz de bastos para generar algo nuevo. Quiere decir que puede ser una carta de me voy a arriesgar a tomar un nuevo curso en mi vida o voy a ver que resuelvo siendo muy honesto con respecto a mis relaciones. También el set número dos habla, te sale la emperatriz y te sale el mago. La emperatriz te dice, es el momento de actuar conforme a tus planes, acuario, la creatividad se ve recompensada, medios lujosos o abundantes. Y el mago te dice, puedes crear la vida que deseas, tus necesidades se satisfarán mágicamente, comienzo exitoso. O sea que aquí está hablando lo que escogieron este set, es muy bueno porque habla de que tú tienes la capacidad para generar una relación, para atraer a alguien o simplemente para generar un nuevo negocio o para crear algo. También esta carta es una carta de maternidad o de prosperidad monetaria. Las dos, en cualquiera de los aspectos habla de nuevos comienzos y habla de términos felices con respecto a este set. El set número tres, acuario, también te invita al éxito. El seis de bastos, aquí está la carta del éxito, ese es el tema. Sin embargo, concretiza con la intensidad que es el caballero de bastos, pero en medio está el extraño que es el cinco de oros. Eso está diciendo los que escogieron este set es que hay un momento en el cual tú tienes que, por ejemplo, pensar por ti mismo. Es decir, si me siento solo, si siempre he dependido de alguien, este es el momento para actuar solo. Por otro lado es, si siento la inseguridad de depender de alguien, este momento me voy a atrever a no depender de alguien, sino que voy a tomar el rumbo que mi corazón dicta. Voy a tomar un rumbo distinto. Por otro lado, está diciendo que tengas cuidado que si te atrae a alguien, si hay una atracción muy fuerte con alguien, que no lo confundas con amor. Dice que esta persona puede ser simplemente llenar un vacío. Y te puedes confundir al final con esta persona. Es interesante. Sí, sí, sí. Tengo mucha energía de acuario en mi alrededor y debo confesar de que la energía de acuario de repente en algunas excepciones es como tener a un Steven Spielberg en la cabeza. Se forman unas películas de la gente ¿Creen que van a ligar con la persona y la persona únicamente está siendo amable con ellos? Conozco a alguien así. Exactamente. No te pases mucho el rollo. No. Vamos con el último, pero los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros, Pisces. Muy interesante. los del primer set. Veamos, tenemos el Ad de Bastos, que es la energía creativa, fuerza para el viaje, impulso, atracción, el cuerpo. También te sale el caballero de espadas, que es un chico que está peleando por algo o defendiendo algo. En una situación se ve que está entrenando y te sale el sol. Los que escogieron este set están diciendo que hay un nuevo comienzo, que finalmente estás peleando por algo que te trae éxito. También te está diciendo que estás en una postura en la cual las cosas empiezan a cambiar y estás defendiendo tu terreno, estás defendiendo lo que es tuyo o que llegó el momento de defender lo que es tuyo y lo puedes hacer con mucho éxito. También está hablando, el sol es una carta de las más favorables en el tarot. Entonces, habla de mucha energía de fuego. También podría ser que las cosas o los nuevos proyectos que tengas se empiezan a mover rápido, que posiblemente vas a encontrar obstáculos o que si encuentras obstáculos en el camino estos se van a solucionar. Eso es lo que está diciendo. Muy bonito. Los que escogieron el set número dos también sale representado en tu propia lectura. ¡Ah, que entréte! Sí, este es Júpiter en Pisces. Mira, aquí está Júpiter en Pisces que se llama Los sueños es en realidad Dreams Coming True. Los que escogieron esta carta es súper favorable este set porque está diciendo que se te concede algo gracias a tu corazón o se te concede algo que tu corazón siempre ha querido y aquí está el premio dar y recibir que puede ser un premio material, puede ser el tiempo de alguien, un regalo, un gesto, la ayuda del universo incluso que te está diciendo mira por tu corazón o algo que tú querías desde el corazón se te concede y se te da o esto puede estar hablando de un montón de cosas. Imagínate, si fuera dinero es un dinero que llega, una relación que se estabiliza, una situación que el universo te concede si lo sintetizamos de esa manera y los que escogieron el número 3 ahí si vemos a los Pisces que están un poco con la nube negra yo me quedaría escogiendo la número 2 por cierto pero los que escogieron la número 3 te sale el 10 de espadas renacer te sale la totalidad que es el 5 de bastos y te sale el 5 de espadas que es comparación entonces aquí estamos hablando hay unos Pisces que probablemente están llegando al final de la recta final de un sufrimiento en el cual necesitan resolver algo los 5 son conflictos usualmente vienen del sumo sacerdote entonces ahí es donde tomas conciencia es porque estás a mitad del camino en general es una carta que habla de termina con los conflictos pueden ser internos pueden ser en el trabajo puede ser un cortocircuito que está queriendo terminar en ti ¿cómo lo vas a hacer? con nuevas posibilidades eso me gusta nuevas posibilidades es encuentra otro camino encuentra una solución mira las cosas desde arriba porque hay un águila viendo las cosas desde arriba no te quedes en los dramas ni laborales ni mentales sino que deja y cierra ciclos y transformate eso dice transformate que es lo fundamental para Pisces suelta el control Pisces Pisces no puedes tener todo controlado Pisces es el agua más profunda por ende siente la emocionalidad de todo el entorno y la hace propia tienes que aprender a soltar esa emocionalidad Pisces lo puedes tener todo controlado buenísimo Rupert ¿dónde te encuentran la gente? me encuentran en instagram en los ángeles guión bajo de Rupert ojo no a las no a los estafadores no te voy a escribir por por interno eso sucede y a todos les ha sucedido en algún momento entonces tienes que tener la intuición me puedes encontrar en instagram también en la fanpage de facebook los ángeles de Rupert y en mi canal de youtube los ángeles de Rupert o enviándome un mensaje el correo virgopes arroba gmail.com ahí te voy a dar información sobre lecturas tengo lecturas predictivas pero también tengo las sesiones de coaching que son las que más me encantan que son terapéuticos son las más receptivas de todas las sesiones de coaching y la página web también tiene página web los ángeles de Rupert punto com próximamente ya está en la recta final queridísimo Rupert muchas gracias por acompañarme en este capítulo y juntémonos en el próximo mes para ver la historia de cancer y todo y después se viene Leo y Virgo y todo el año con Rupert queridos amigos muchas gracias por estar ahí y si usted se perdió este capítulo mañana estará en spotify en youtube y en el fanpage de Radio Hoy nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Gótica Magazine más que estilo somos tendencia por www.radiohoy.cl y también por Zapping TV canal 194 nos vemos la próxima semana chau chau bendiciones la próxima vez y la próxima semana